Hola a todos, perdonad, bienvenidos al canal a esta entrega de 5 de marzo de 2022. Vamos a seguir con información interceptada a la red liderada por el fiscal MENA, donde aparece la comunidad judía aportando dinero. Vimos las comunidades judías españolas de Barcelona, Madrid, otras ciudades también. Y ahora veremos aportación de dinero de otras comunidades judías de Europa. Cientos de millones de euros en el año 2021 destinados a la logia de Florida y que serán canalizados por el presidente Rodríguez Zapatero. Bien, me gustaría hacer una reflexión. Recordad que este canal nace en el año 2019, con lo cual la documentación que vais a ver es posterior a que yo inicie el canal. Todo tiene un sentido, todo está más o menos dentro de una cuadratura y de un compás. Mientras os contábamos cosas, también había gente espiando a esta gente. Y sigue habiendo gente espiando a gente y vamos a necesitar colaboración. Hacen falta personas valientes para enfrentarse a lo que hay. Desde este canal, todo aquello que hablaba la gente de poderes mundiales, de masonería, de dominaciones mundiales, de estado profundo, es el único canal que lo ha mostrado abiertamente con las pruebas. Lo quiero encerrar con una extraña denuncia en el juzgado 33, que pronto dedicaré un vídeo. Hacen falta abogados valientes también. No los hay en España. O si los hay es por precio. Y hace falta gente valiente que denuncie. Os daréis cuenta en todo este material que os venimos ya desde 2019 informando. Habéis visto una lección en directo de cómo funciona la política mundial y cómo funciona la vida en realidad. La justicia está bien, confiar en ella cuando es justicia. Pero cuando ya no es justicia, yo os digo que solo habrá un camino y será el levantamiento popular. Pero todavía no es el momento. Pero llegará el momento, quizá. O no habrá solución. Bien, vamos a ver lo que dice. Expediente 984.1 El fiscal Mena entrega a Rodríguez Zapatero la cantidad de 79.952 euros en el 2021 para ingresar en la logia de Florida, procedente de las logias de París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam. Están año 2019 79.378, año 2020 79.839, año 2021 79.952. En total llegarán a 239 millones. Aquí tiene que haber algo que no cuadra. Pero bueno, ahora iremos viendo el desglose. Porque se ha hecho aquí, lo hizo mi padre. Vamos a ir mejor a verlo. Veis que es más dinero. Ahí se ha dejado... Los ceros se estaba sumando en miles. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2021, enero. Logias París, 884.000 euros. Logias Londres, 785.000 euros. Logias de Roma, 759.000 euros. Logias de Ginebra, 987.000 euros. Logias de Zúrich, 910.000 euros. Logias de Bruselas, 774.000 euros. Logias de Ámsterdam, 753.000 euros. En total, pues aquí, 7.852.000 euros. Vemos la nota manuscrita, impepinable. Esto es lo que se niegan a mirar en el juzgado 33 en referencia al señor Arimain. Esto no importa al juez, no importa a nadie. La justicia sigue funcionando como una máquina y es como si, no sé, ya puedes pedir explicaciones que no funciona el asunto. Atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente de Asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida, 2021, en febrero. La logia de París, 930.000 euros. La de Londres, 890.000 euros. La de Roma, 865.000 euros. La de Ginebra, 1.005.000 euros. La de Zúrich, 972.000 euros. La de Bruselas, 831.000 euros. La de Ámsterdam, 796.000 euros. En total, 6.289.000 euros aportados por estas logias en febrero de 2021. Y lo canalizan, curiosamente, mediante Rodríguez Zapatero. Es curioso. El hombre que salvó la querella del 2006. El hombre que ocultó tres fosas. Se le pusieron en conocimiento por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez. A finales del año 2006, que existían tres fosas en España, donde habían sicarios enterrados que habían trabajado para esta mafia medio enquistada en el CNI, en la justicia. Es una mezcolanza de suma de institucionalizado. Es decir, ahí tenemos de todo. Pensad que esto es mes a mes, ¿vale? Ahora estamos en marzo de 2021. Logias de París, 1.060.000. La de Londres, 940.000. La de Roma, 843.000. La de Ginebra, 1.305.000. La de Zúrich, 1.143.000. La logia de Bruselas, 903.000. Y la de Ámsterdam, 788.000. En total, 7.282.000 euros en marzo de 2021 canalizados de logias. Logias que aportan dinero y van a parar a... Mediante Zapatero van a parar al proyecto de Florida, que era el proyecto de Biden, supuestamente un nuevo estado de Israel. También había por medio Soros. Presidente, asunto, aportaciones a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es en abril del 2021. Aportaciones especiales, logias, ¿eh? O sea, siempre es especial. Proyecto Florida. Logias de París aportan 892.000. Las de Londres, 757.000. Las de Roma, 739.000. Las de Ginebra, 935.000. Las de Zúrich, 864.000. La de Bruselas, 810.000. Y la de Ámsterdam, 786.000 euros. En total, 5.783.000 euros aportados desde las logias al fiscal Mela, canalizados vía Zapatero a la logia de Florida. Bien, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Estáis viendo que esto es masonería, estáis viendo que esto es real y estáis viendo que esto da la cara, ¿no? Que yo estoy dando la cara. Yo escribí al profesor Bárcenas, que dice ser un conocedor de la masonería y lo es, pero teórico. Nada más. Ni me respondió ni nada. No quiere saber nada de estas cosas, a pesar de que pone logias. Pero él sí, él nos habla de que una vez en una conferencia, él dijo que en el grado no sé cuánto se pisaba una cruz y un masón cayó. Oh, qué cosas nos cuenta Bárcenas. Bien, continuemos. Lo digo porque España es un pueblo donde hay mucho cobarde y mucho charlatán. Seguimos. Nunca hablará de esto Bárcenas porque le va la cabeza. Presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, esto es mayo de 2021. Las de París, 1.131.000. La de Londres, 905.000. La de Roma, 864.000. La de Ginebra, 1.414.000. La de Zurich, 1.203.000. La de Bruselas, 907.000. Y la de Amsterdam, 833.000. En total nos vamos a 7.257.000 euros. Nunca os hablará Bárcenas de esto. Nunca dará la cara. No se pondrá en contacto con nosotros. ¿Por qué? Duda del material. ¿Tiene miedo? ¿Ya le va bien vender libros y hacer sus conferencias? Es fácil el mundo académico. A eso sabemos todo. Leer libros es una cosa fácil. Conseguir esto y jugarse la vida es otra cosa. Un señor que desde hace meses y meses no ha respuesto a un mail, pero alardea de ser un conocedor de la masonería y además señalándola. Desde conferencias, la universidad, porque una vez pisaron el crucifijo y él lo dijo y el mason cayó. Y entonces, ¡oh, qué miedo! Vemos aquí una realidad de masones dejando a Bárcenas aparte, al profesor. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, Asunto, Aportaciones Especiales Logias, Proyecto Florida, 2021, junio. Esto es una realidad, no es lo de Bárcenas. Logias París, 887.000 euros. Me refiero al profesor, ese experto en masonería. Logias de Londres, 822.000 euros. Logias de Roma, 765.000 euros. Logias de Ginebra, 992.000 euros. Logias de Zúrich, 887.000 euros. Logias de Bruselas, 792.000 euros. Y las logias de Ámsterdam, 803.000 euros. En total se van a 5.948.000 euros aportados por las logias de Europa para el proyecto de Florida. Hermanados todos canalizados por el mason José Luis Rodríguez Zapatero mediante el asesino fiscal José María Mena Álvarez. Un personaje que pasará a la historia de España. ¿Por qué hablo de Bárcenas? ¿Por qué habla él de masonería? ¿Por qué no mira esta realidad? ¿Por qué no contesta un mail? ¿Por qué no se suma a la lucha? Volvemos a lo que os he dicho al principio del vídeo. Estamos en un país de cobardes. Y esto solo se solucionará por una vía. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Así que hay que empezar a señalar ya a quienes no dan la cara, como el profesor Bárcenas, por ejemplo. Le ha tocado hoy, como hoy va de logias. Presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2021, julio. La de París, 1.103.000. La de Londres, 962.000. La de Roma, 845.000. La de Ginebra, 1.229.000. La de Zúrich, 1.036.000. La de Bruselas, 930.000. La de Amsterdam, 789.000 euros. En total, 6.894.000 euros aportados en julio de 2021. Es un chorreo de dinero, continuo. Hemos de señalar ya a los que no dan la cara. Y alardean de hablar de la masonería, alardean de patria, alardean de muchas cosas. Pero a la hora de la verdad no están dando la cara ante el mayor caso de la historia de España que lo estamos demostrando. Os esperamos en mayo en Madrid. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Asunto, aportaciones especiales loquias. Proyecto Florida, 2021. Estamos en agosto. 879.000 euros. 827.000 la de Londres. Roma, 765.000. Ginebra, 1.093.000. Zúrich, 956.000. Bruselas, 772.000. Ámsterdam, 791.000. En total, 6.083.000 euros canalizados hacia Florida vía el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en un entramado masónico. En colaboración con el fiscal asesino. El fiscal no tasa asesino. Otro masón. Nos plantamos en septiembre de 2021. París, con 938.000. Londres, con 968.000. Roma, con 705.000. Ginebra, con 1.006.000. Zúrich, con 918.000. Bruselas, con 793.000. Ámsterdam, 762.000. En total, 6.088.000 euros canalizados desde las logias. Lo podéis ver bien claro. Es su caligrafía, es peritable, es conocida ya. Nadie inventa esto. No tenemos a nadie fabricando esto. Sabemos lo que hacemos. Esto es desde 2021. Iniciamos el canal en el 2019. Les hemos vuelto a interceptar información. Todo esto vale dinero, señores, y vale jugarse la vida. No como el profesor Bárcelas. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, asunto, aportaciones especiales, logia. Proyecto Florida 2021. Octubre, París, 892.000. Londres, 817.000. Roma, 792.000. Ginebra, 1.117.000. Zúrich, 934.000. Bruselas, 805.000. Ámsterdam, 819.000 euros. Estamos ante un entramado financiero que teje el nuevo orden mundial mediante logias masónicas. Mientras Putin amenaza a Ucrania. Lo estáis viendo. Material histórico. Esto vale más que un libro de Bárcenas y que toda su colección entera. Es el original. Escrito por masones hablando de un nuevo orden mundial. No tiene precio lo que os estamos mostrando. No sé si lo sabéis valorar de verdad el esfuerzo y jugarse la vida de verdad. No como los académicos que ganan dinero escribiendo libros y llevan una vida tranquila para poder leer, leer y leer. Leer tonterías. Del pasado. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Asunto. Aportaciones especiales logias. Proyecto Florida. 2021. Diciembre. París. 913.000 euros. Londres. 872.000 euros. Roma. 811.000 euros. Ginebra. 1.205.000 euros. Zúrich. 1.117.000 euros. Bruselas. 911.000 euros. Ámsterdam. 886.000 euros. En total, 6.715.000 euros. Solo pienso yo que frenaremos esto mediante una revuelta popular. El pueblo pidiendo justicia. Como el 2 de mayo. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que vienen tocando a muerto, la campaña, la campana y el cañón. Decía, así acabará y si no, es mejor irse de España ya. Pasamos al expediente 984.2. Mena entrega a Rodríguez Zapatero la cantidad de 79.839 euros en cada mes en el 2020 para ingresar en la logia de Florida procedente de las logias de París, Londres, Roma, Ginebra, Zurich, Bruselas y Ámsterdam. Bueno, es más cantidad, ¿vale? Estos son... Aquí vemos, pues ya, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, esto es en el 2020, presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida 2020, enero. Logias de París, 1.040.000. La de Londres, 874.000 euros. La de Roma, 916.000 euros. La de Ginebra, 1.235.000 euros. La de Zurich, 1.143.000 euros. La de Bruselas, 986.000 euros. La de Ámsterdam, 850.000 euros. En total, 6.344.000 euros. Repito, estas hojas valen más que la colección entera del profesor Bárcenas de masonería. Pero España es así, España es España. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales logias en febrero. Proyecto Florida 2020, pues tenemos las cantidades París, Londres, Roma, Ginebra, Zurich, Bruselas y Ámsterdam, que aportarán respectivamente 936, 918.000, 1.032.000, 1.219.000, 1.075.000, 1.190.917.000. En total, 7.287.000 euros aportados en febrero de 2020. Veremos aquí en el proyecto de Florida, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, asunto, aportaciones especiales logias Proyecto Florida 2020, marzo. 1.360.000, París, Londres, 1.230.000, Roma, 1.090.000, Ginebra, 1.443.000, Zúrich, 1.069.000, Bruselas, 979.000, Ámsterdam, 925.000 euros. En total, 8.096.000 euros. Atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales logias Proyecto Florida 2020, abril, 965.000, París, logias, Londres, 844.000, logias de Roma, 796.000, logias de Ginebra, 1.095.000, las de Zurich, 987.000, las logias de Bruselas, 866.000 euros y las de Ámsterdam, 792.000 euros. En total, nos vamos a 5.245.000 euros aportados en abril de 2020, procedentes de logias masónicas canalizadas por el fiscal Mena, asesino, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de la Nación de España, para la logia de Florida en un proyecto sionista mundial. Como ellos mismos dicen, aquí no estamos interpretando nada, estamos leyendo lo que ellos han escrito. Por eso digo que esto vale más que la obra entera del profesor Bárcenas sobre masonería y todo lo que os pueda contar ese señor. Que encima os cobra dinero, aquí no os cobramos nada. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales, logias, proyecto Florida 2020, mayo, París, 1.065.000, Londres, 971.000, Roma, 836.000, Ginebra, 1.193.000, Zurich, 936.000, Bruselas, 785.000, Ásterdam, 807.000. En total, 6.593.000 euros en mayo de 2020. Esto no tiene precio, no os cobramos nada, es historia, os lo estamos enseñando, habla de masonería, aprenderéis más que con el profesor Bárcenas que os cobra dinero y es un hombre que ha llevado una vida tranquila, pudo dedicarse al estudio y eso es una cosa que lo podría haber hecho todo el mundo. Sin embargo, conseguir esto es más difícil que lo que ha hecho el profesor Bárcenas, por ejemplo. Un señor que no se digna a responder a un mail ni tan siquiera decir hola, ¿no? Como hoy tocaba masonería, hoy le toca al profesor Bárcenas. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, junio. La de París, 929.000. La de Londres, 869.000. La de Roma, 784.000. La de Ginebra, 1.031.000. La de Zurich, 976.000. La de Bruselas, 855.000. La de Ámsterdam, 844.000. En total, 6.292.000 euros. Esto es la política real. Pensáis que Vox, que son una colla de ilusos que acaban de llegar y se están ganando el voto del pueblo, porque luego caerán en estas redes. No olvidemos que a lo mejor Abascal, pues, flirtea con la comunidad judía. Y muchos miembros de Vox. ¿Quién hay realmente detrás de Vox? Bueno, sigamos. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, julio. París, 966.000. Londres, 849.000. Roma, 767.000. Ginebra, 1.144.000. Zurich, 943.000. Bruselas, 856.000. Ámsterdam, 796.000. En total, 6.331.000 aportados en julio de 2020, canalizados por José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué hará Zapatero metido en estas lides, tratando con el líder de una mafia narcoterrorista que está integrada a la ministra de Defensa, Margarita Robles? ¿Qué hará Zapatero por aquí, llevando dinero de un sitio para otro? Ya vimos dinero judío de España, ahora vemos dinero de masones, de logias. ¿Qué estarán tramando? Un plan, lo dicen claro, es el proyecto de Florida. Es lo que Mena le comenta a Robles en una carta diciendo que hay un proyecto para un poder sionista mundial. En este caso, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Asunto, aportaciones especiales, logias, proyecto de Florida 2020, agosto. La logia de París, logias, 1.072.000. Las de Londres, 933.000. Las de Roma, 845.000. Las de Ginebra, 1.347.000. Las de Zurich, 1.160.000. Las de Bruselas, 945.000. Las de Ámsterdam, 913.000 euros. En total, 7.215.000 euros canalizados en agosto de 2020 por José Luis Rodríguez Zapatero, en colaboración con el fiscal asesino que lidera la red narcoterrorista, hermanada con la logia de Florida. Un asesino despiadado, sin alma, podríamos decir y calificarlo. El señor que ha comprado la instrucción del juzgado 33, donde pretenderán condenarme a mí injustamente. Repito, no hay abogados valientes en España. No faltan personas valientes en España. La historia nos ha demostrado que siempre sale alguno. Y siempre es el pueblo. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, septiembre. Logias de París, 893.000. Logias de Londres, 785.000. Logias de Roma, 765.000. Logias de Ginebra, 939.000. Logias de Zurich, 856.000. Logias de Bruselas, 812.000. Logias de Ámsterdam, 791.000. En total canalizados en septiembre de 2020, 5.841.000 euros. Estáis viendo algo histórico y que además es reciente, es real, con personajes que conocéis. No es un libro de Bárcenas que nos habla del nacimiento de la masonería o la masonería en el siglo XVIII o la masonería en el siglo XIX. O que un día fue a una conferencia y un mason le dijo que pisaba en el Cristo y el mason callaba y entonces eso ya le dio la prueba de lo malo que son. Esa es su gran anécdota que siempre cuenta. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, octubre. Logias de París, 964.000 euros. Logias de Londres, 835.000 euros. Logias de Roma, 811.000 euros. De Ginebra, 1.094.000 euros. Zúrich, 937.000 euros. Bruselas, 769.000 euros. Logias de Ámsterdam, 735.000 euros. En total, 6.145.000 euros canalizados en octubre de 2020. Dinero masónico que llevará José Luis Rodríguez Zapatero de Europa a la logia de Florida en Estados Unidos. Aquí llegamos a noviembre de 2020. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, noviembre. París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Amsterdam. Serán respectivamente 1.006.904.878.000, 1.390.000, 960.000, 832.000 y 817.000 euros. En total, 6.787.000 euros. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de Asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida 2020, París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Amsterdam. Respectivamente, 1.142.965.871.000, 1.243.992.000 euros, 857.793.000 euros. En total de diciembre de 2020, 7.663.000 euros. Lo lógico que haría un estudioso de la masonería sería ponerse en contacto y decir, por favor, ¿puedo ver este material? ¿Qué pensáis de Bárcenas? Ahora, en serio, ya llegados a este punto y sabiendo que no ha respuesto a mails míos y que está callado. ¿Creéis que ese tío es un hombre de talla, de verdad? Ahora os lo pregunto, ¿eh? Sí, él sabe mucho de historia de la masonería, pero que eso, todo el mundo, cogemos libros y aprendemos, ¿eh? Nada más. Llegamos al expediente 984.3 y aquí, Mena, otra vez, estamos en las logias de París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Amsterdam. Se van, esas cantidades no son las correctas, las correctas son las que ellos mismos escriben. Esto es el año 2009, presidente, asunto, aportaciones especiales logias, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Proyecto Florida, 2019, enero. Logias de París, 903.000, logias de Londres, 743.000, logias de Roma, 710.000, logias de Ginebra, 875.000, logias de Zúrich, 1.025.000, logias de Bruselas, 970.000, logias de Amsterdam, 784.000. 4.000, en total, en enero de 2019, 6.206.000 euros canalizados. ¿Creéis que para un estudioso de la masonería toda esta documentación que hemos ido mostrando no es importante? ¿Por qué el profesor Bárcenas no responde a los mails o no se interesa por este caso reciente de masonería? Claro, evidente, una labor de investigación de verdad, no de ir a bibliotecas. Esto no lo hemos sacado de ninguna biblioteca. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2019, febrero, París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Amsterdam, respectivamente, 1.070.000, 826.000, 788.000, 916.000, 1.220.000, 1.135.874.000 euros en febrero de 2019, canalizados 6.829.000 euros. Sumado a los del narcotráfico, sumado a los de los judíos, sumado a inversiones legales también y aportaciones legales. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2019 de marzo. Logias de París, 963.000, logias de Londres, 884.000, logias de Roma, 870.000, logias de Ginebra, 1.245.000, la de Zúrich, 1.190.000, Bruselas, 913.000, Ámsterdam, 845.000, en total 6.910.000 euros. Repito, no tiene precio esta documentación en todos sus aspectos, ¿no? Tanto en la actualidad, política, sociología, masonería, historia de España y del mundo, de la humanidad. ¿Es ya casi un combate espiritual, tal vez? No se sabe. José Luis Rodríguez Zapatero, a la atención de presidente, asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2019 de abril, París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam, respectivamente, 886.000, 812.000, 794.000, 1.037.000, 947.000, 843.000 y 945.000 euros. En total, 7.264.000 euros. Es clara la letra, ¿no? Es indudable, ¿no? El que ya no lo quiera ver... Bueno... Por tanto, concluimos que Bárcelas es un señor que vive de vender libros. Y ya está. Se ha hecho un público, se ha especializado. Yo no os cobro nada por esto, ni mi padre. Presidente, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Asunto, aportaciones especiales logias. Proyecto Florida, 2019 de mayo. París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam. Las logias, respectivamente. 1.318.000 euros. 954.000 euros. 930.000 euros. 860.000 euros. 813.000 euros. 1.165.000 euros. 1.034.000 euros. En total, 6.176.000 euros. Un nuevo orden mundial. Construido a base de dinero. Una sociedad ya sin identidad, sin ética ni moral, esclavizada. Nos dejarán sin nada, el dinero será, las futuras generaciones ya será todo lo moverá el dinero. José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, asunto, aportaciones especiales de logia. Proyecto Florida, 2019 de junio. Logias de París, 1.192.000. La de Londres, 877.000. Las logias de Roma, 895.000. Las logias de Ginebra, 1.063.000. Las logias de Zúrich, 904.000. Las logias de Bruselas, 844.000 euros. Las logias de Ámsterdam, 796.000 euros. Junio de 2019, 6.572.000 euros. Vuelve a aparecer la letra con otro bolígrafo, más tipo rotulador. La inimitable letra, ya archiconocida. Aquí pasamos a nota, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de aportaciones logias, asunto, aportaciones especiales. Proyecto de Florida, 2019 de 2019, logias de París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam, respectivamente, 864.811.774.939.875.784.763.000 euros. En total, 5.810.000 euros en julio de 2019. Y vemos a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya sabemos a qué se dedica Zapatero, por lo menos una de sus actividades. El hombre que decía que la tierra no pertenecía a nadie, solo al viento. Es una frase para enmarcarla. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de asunto, aportaciones especiales, logias, proyecto Florida, 2019 en agosto. París, 1.293.000. Londres, 1.105.000. Roma, 977.000. Ginebra, 1.214.000. Zúrich, 843.000. Bruselas, 867.000. Ámsterdam, 943.000 euros. En total, en agosto de 2019, 7.241.000 euros. Aportados y canalizados por José Luis Rodríguez Zapatero. Irán desde el 2019, pasando por el 2020 y el 2021. Y supongo que en el 2022 siguen actualmente con la misma dinámica. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida, 2019. Septiembre, París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam. Respectivamente, 893.000. 925.774.886.805.794.886.000 euros en septiembre de 2019, suman un total de 5.963.000 euros. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida, 2019, octubre. Logia de París, logias de París, 930.000. Logias de Londres, 875.000 euros. Logias de Roma, 852.000. Logias de Ginebra, 1.140.000. Logias de Zúrich, 1.110.000. Logias de Bruselas, 936.000. Logias de Ámsterdam, 834.000. Octubre de 2019, en total, 6.677.000 euros canalizados por José Luis Rodríguez Zapatero y el fiscal MENA de logias masónicas de Europa hacia la logia de Florida en Estados Unidos. Presuponemos que, según la lectura de sus propias notas, para la formación de un nuevo orden mundial. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida, 2019, noviembre. París, 840.000. Logias de Londres, 796.000. Logias de Ginebra, 1.090.000 euros. Logias de Zúrich, 881.000. Logias de Bruselas, 1.350.000. Logias de Ámsterdam, 1.240.000. En noviembre de 2019, se plantan en 7.032.000 euros. Perdonad que hay ligeros problemas de imagen en la captura. Vemos aquí el chorreo de dinero para un nuevo orden mundial. A la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de asunto, aportaciones especiales, logias. Proyecto Florida, 2019, diciembre. París, Londres, Roma, Ginebra, Zúrich, Bruselas y Ámsterdam. Logias, respectivamente, 1.260.000 euros, 940.000, 897.000, 1.033.000 euros, 970.000, 855.000. Y 843.000 euros, en diciembre de 2019, se plantan en 6.798.000 euros. Vemos la nota manuscrita del fiscal MENA comunicándole al expresidente de la Nación Española, José Luis Rodríguez Zapatero, lo recaudado en diciembre, en este caso de 2019, para el proyecto de Florida por estas logias de Europa. Bien, aquí finaliza el expediente, analizar, ya analizaremos, hoy lo hemos visto, rogamos máxima difusión y, en fin, esto habrá que buscar soluciones porque esto es reciente, esto no es una broma, lo que vais a ver dentro de unos meses. Bien, sin más, lo dejo aquí, cerro de la máxima difusión.